Música Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en un nuevo vídeo de World of Tanks Estamos aquí con dos coleguitas, el señor Juan Que llevaba media vida de fiesta al tío y no se le veía el pelo Yo la verdad que llevaba mucho tiempo sin jugar ni hablar con él, así que estaba desaparecido el tío Se iba de fiesta por las noches y después me pasa todo el día durmiendo Entonces, no lo llevamos nunca Bueno, esta partida es una partida más o menos simple, pero me encanta, me encanta Porque hago un huevo de daño, o sea, de espoteado Y de daño también hago bastante, o sea, está muy rica la partida Es de tier 10, tiene tier 8, lo normal en un ligero de este tier que te toca con tier 10 casi siempre El problema fue el Segovila que le tocó el KV4 y lo tenía sin mejorar Por lo cual, no tiene el cañón que penetra, no tiene, pues, diferentes características Yo estaba aquí con el Leopard y digo, el Leopard va a estar pintado, ¿no? Pero ven que no me apunta y digo, ufff Le pego un tiro y ya, pues, me echo para atrás porque con el tiro me ha pintado seguro El Leopard, yo pensaba que me había pintado el Leopard, porque si yo estoy pintado Es más, o sea, si él está pintado es mucho más posible que me pinte a mí O sea, no... Yo creo que el Leopard pinta más que este tier 10 y es un ligero ahí... No sé, ¿Leopard pinta más que el 390? Yo creo que sí, no soy seguro, pero... Yo no sé cómo fue que le pinté yo y él no me pintó a mí Supongo que porque tengo más árboles delante o hizo efecto la revocada un flag o algo Porque si no, no lo entiendo Pues nada, aquí la verdad que la partida es tranquilita Es una partida de... no sé cuánto dura No sé si se puede ver, no sé Pero es una partida tranquilita, de pasar el tiempo Pintando aquí Normalmente siempre que me toca un ligero Mira, él está diciendo, disparale, 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 disparale Que no quiero disparar porque si disparo ya no me puedo ir Se va... Por eso que quiero simplemente pintarles para que les hagan daño Porque si yo disparo me pintan, me tengo que ir y se despintan Y ya no les pueden hacer daño Le digo, siempre que tengo un ligerito, un medio o un antitanque o una cosa así Siempre me vengo a esta zona Digo, aquí está un tiro, está un tiro Venga, disparale porque... A ver, navaja, navaja me la llevo yo Que no pasa nada Le digo, el azulito, viene azulito el Leopard, ¿eh? O sea, si lo vemos aquí 2536 de Win 8 O sea, tiene un Win 8 bastante, bastante aceptable Ya sabes, yo me despinto Y como no hay arty, no me tengo que mover demasiado Me vuelvo a poner en cuanto me despinto Aunque está descargando Como lo que tengo que hacer es pintar Pues ya está Y además en esta partida ocurre algo Que me gusta mucho Luego lo contaré Que la verdad que lleva tiempo deseándolo Y os voy a poner un poquito al por dos Porque ya digo, es una partida muy tranquilita De estar muy campero Mientras hablando aquí por el chat Está diciendo a... Al... A Segor Vila que, bueno Chévere si queréis Como los amigos llaman chévere Pues... Está hablando que lo lleva muy mal Que con esa penetración a un I-S7 Que... No le va a hacer nada Pasada de disparar Porque digo, a ver Si disparo ahí Lo más seguro es que falle Después me tengo que recargar el cargador Y aquí tenemos el... El centurión Pero por ejemplo Veo que dispara ahí Y digo, uff Me pongo a disparar yo No sé No sé si debería haber disparado Si hubiera... Si hubiera debido quedarme Al pintar... Pintarme Habría sido chungo que me pintara Esa distancia Yo con el rey de camuflaje Lo pequeñito que soy Y además que creo que en este tanque Tengo algo de habilidad de camuflaje O sea... Yo creo que tendría que acercarse Bastante más para impitarme Pero no sé Me puse nervioso Y como me disparo y tal Pues dije... Me voy a quedar aquí O sea, voy a pegar el tiro Si le penetro, penetro Y si no, pues nada Y ahí viene el escorpión ¿Qué pasa? Que el escorpión, pues... No sabe que yo estoy aquí Porque yo estoy despintado Yo tranquilamente diciendo Recarga, 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 recarga Recarga, recarga Pintármele, pintármele Recarga, recarga, recarga Un disparito Otro disparito Sí, sí, ¿qué tal el escorpión? Ay, se mete detrás de la casa Y ya no puedo hacer nada Bueno, se ha llevado dos disparos Y estaba aquí el carnemon Y yo estaba diciéndome Me cago en todo Que se me va a venir para acá Y no voy a poder hacer nada Y ahí mientras intentaba Buscar un blanco Para descargar la carga entera Y digo, mira Se echa para atrás al escorpión Le puedo dar O sea, no me di cuenta Que este va para atrás Bueno Aquí viene el El carnabón Y digo, venga Vamos a meterle Un tirito Uy, uy Matarle, matarle Ayudadme, ayudadme chicos Ayudadme Ahí estamos Carnabón fuera Eso ni nada Pues a recargar Ahora he estado intentando Esconderme lo máximo Hasta que me despintara Para que no me pegara el IS-3 O si estaba por ahí El escorpio Que la verdad Que el escorpio Es un pedazo tanque Es que es Es un RHM Montado sobre un blindaje De un panther Que no es bueno Pero bueno Tampoco es malo No está mal Y con la velocidad De un medio O sea, es que es Es básicamente Un cañón muy bueno Que se sitúa en cualquier lado Y puede rodear al enemigo O sea, es No sé Es como un ligero muy bueno No sé Está muy chulo ese tanque Qué pena que sea premium Estoy pensando en comprarme Algún tanque De estos premium Y estoy pensando en el CDC Sobre todo Porque no sé Es que Yo nunca he tenido problemas Con el dinero En el World of Tanks ¿No? Siempre he tenido dinero de sobra Pero Un tanque premium No es como ayudaría O sea Estoy mirando los precios Y tal De los tanques de tier 10 Y tal Y es que están en torno A 5 millones 6 millones Y yo estoy a veces En 6 millones 5 millones Pero no es lo habitual Lo habitual es que yo me quede En 3, 4 Y en cuanto No sé Creo que Ayer llegué a 4 Y me he comprado Dos tanques nuevos He vendido uno He vendido el El Sture 1000 Que ya Desde hace cuanto le tengo O sea Llevo ya medio año Por lo menos con el RHM Y no había vendido El Sture 1000 Pero No sé O sea Le he vendido Y me he comprado El Jack Panther El J Panther Y el Y el T25 Quiero hacer la rama De medios Rusa Porque Coño Es muy buena Y Tengo que hacerla Y después El El J Panther Ya digo Me quiero hacer también El Jack Panther De 100 O sea Eso Eso es bestial O sea Espero que no Que si lo suban un poquito O no Lo nerfeen Porque tengo miedo Porque muchos tanques Yo me he ido a sacar la rama Y después cuando llego arriba Lo nerfean Y digo Me cago en la madre Los barrios Como pasó con Con el Con el WTF Estoy en el RHM Y no lo subo Porque no sé la grilla No sé como es de buena Pero No sé No me llaman demasiado Me gustaba el WTF Que tenía cargador Macho Y después El El Que más Que tanque otro Ah si Me quería sacar el T57 Heavy Me he quedado en el T37 Básicamente No me he quedado muy atrás O sea Muy atrás Al inicio casi Porque dije Lo han nerfeado No me gusta Que lo nerfeen No voy a subirlo más Y como estaban Ya digo Como me había oferta Y tal He dicho Pues mira Voy a comprar unos tanques Y ahí Estoy ahora mismo Creo que estoy el domingo El último domingo De las misiones estas Que dan garajes Sí, premium He conseguido ya un garaje Con una misión Y estoy a puntito De conseguir Esa partida es larga De cojones Me cago en la madre Lo parió Vamos a poner un por dos Por lo menos Yo que sé Aquí, aquí no ¿Qué ha pasado? No sé Le he liado Le he echado mucho Para atrás No No, no Le he echado mucho Para atrás Bueno Que la he liado Le he dado un botón Sin querer Le he diciendo Echate para atrás Echate para atrás Echate para atrás Ahí está Ahora le digo Después de recibir esa hostia Seguro que se echa para atrás Lo más seguro, ¿no? Pum Un tirito Y Y Ah Me lo quitan Bueno, no pasa nada Ahora el bachar Pinta al leopard Bueno Ahí está el leopard El leopard no se mueve Y digo ¿Qué cojones? No sé ¿Qué cojones? Y voy a cerrar para no fallar Uno Dos Digo ¿Qué cojones? ¿Cómo no se mueve? No le maté Pero bueno Ya le mataba el bachar Que paso está, ¿no? Bueno, el bachar tier 9 es, ¿no? No, no es el bachar Es el bachar Pues no lo diferenciaba Pues estoy ya consiguiéndome El segundo garaje Digo, coño Es que Yo como ya digo Como no meto dinero en el juego La única forma de conseguir garajes Y estas cosas Que la necesitas O sea, garajes y barracones Necesitas De vez en cuando Alguno Necesitas Pues estas misiones Vienen de puta madre Conseguir dos garajes Está muy bien Me da para dos ramas más Si quiero O guardar dos tanques Por ahora lo que he hecho ha sido Empezar una nueva rama Y guardar un tanque Porque el T25 El Skoda de tier El Checo de tier 6 Es que es muy bueno Eso me lo tengo que dejar Y el Stug Estoy pensado en dejármelo Es que Me tengo que dejar Demasiados tanques Bueno chicos Eh Si larga de cojones la partida Eh O sea Ha durado 10 minutos 2462 de año Eh Lo que había conseguido en esta es El daño es 2400 No? Está muy bien El Spoteo es flipante Por lo cual He conseguido ya Y además he sobrevivido De la batalla Por lo cual he conseguido La 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 misión esta de 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 hacer 4000 de año Entre Spoteo Y daño tuyo Pues la he conseguido Con Con excelencia Por lo cual también tengo La fichita esa extra Así que Perfecto Nada Os dejo con el informe de los partidas Hasta ahora Bueno chicos Aquí estamos con el informe de los partidas Voy a cerraros la puerta Un segundo Y estamos aquí con Juan y con Polludo Con los que hemos hecho la partida Bueno Que tenéis que decir de la partida Juan Que Ha estado guapo Ha estado bastante Chunga la partida Ya está guapo El Spoteo que has hecho Vamos Por fin he conseguido la misión esta Que me pedían 4000 Y además Quedarme vivo Que me costó un huevo Y por fin la he conseguido Lo de quedarme vivo La 4000 ya la he conseguido una vez Y tú Polludo ¿Qué opinas? Que para salir con tier 10 Llevando tier 8 No ha estado nada mal Es que ha estado muy divertida Y además Tú también has hecho bastante daño Juan Y al final has tirado oro ¿Polludo? No No he tirado oro al final Y me he hecho la bachata Ah bueno La bachata Tiene un poco blindaje Bueno chicos Espero que os haya gustado Y nada Hasta la próxima Y chao chao Adiós